Una camioneta no respetó el alto y provocó un aparatoso accidente donde el carro afectado acabó chocando contra la valla de un domicilio y dejó daños materiales. Los hechos se registraron cerca de las 15.30 horas cuando el conductor de una camioneta Dodge Ram se desplazaba por la calle 2 de Poniente Oriente y al llegar al cruce con la avenida central no hizo el alto correspondiente. De tal manera le quitó el paso a un vehículo Chevrolet que transitaba de sur a norte, llevando la vía de preferencia y tras el impacto, este salió proyectado hacia el lado derecho y acabó impactándose contra una vivienda. Los daños fueron materiales para ambas unidades, así como el domicilio solo se vio afectado en la malla que cubre el perímetro de la propiedad. Los conductores no presentaron lesiones y señalaron no requerir la presencia de alguna ambulancia, ya que esperarían el pase médico de la aseguradora. Elementos de la Policía de Tránsito acudieron para tomar conocimiento y se encargaron de hacer el deslinde de responsabilidades, para luego ordenar el levantamiento de la unidad con apoyo de una grúa, informó para Telezócalo Estefanía González.